Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Leo de la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 1 versículo 8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse Bueno, la historia de Daniel abarca dos imperios mundiales Comienza cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tomó cautivos a los judíos de Jerusalén y los llevó al exilio en el año 605 a.C. Se extiende a los días de Ciro bajo el imperio persa La vida de Daniel demuestra que la fidelidad a Dios puede conducir al éxito aún bajo las circunstancias más adversas Como cautivo, allí en una tierra extranjera, Daniel determinó en su juventud serle fiel a Dios Y cuando tuvo que asistir al lujoso salón de banquetes del rey en Babilonia Rehusó a adorar a los ídolos del rey, a beber de su vino y a comer de sus viandas impuras Sin embargo, lo hizo con tal tacto que eventualmente se ganó el corazón de sus captores La integridad de Daniel continúa a través de toda su vida Ya octogenario se enfrentó a su prueba más grande Sus colegas complotaron en su contra Ellos con astucia influyeron ante el rey para que emitiera un decreto que prohibiera adorar a ningún otro dios salvo al rey durante 30 días Daniel no podía cumplir con ello El precio de la desobediencia era muy alto Así que el profeta no tomó su decisión basado en las consecuencias de sus acciones Lo hizo basado en su fidelidad a la palabra de Dios Si él hubiera considerado las consecuencias, la muerte en la cueva de leones hubiera cedido ¿No es algo grato pensar en ser despedazado miembro por miembro por leones feroces y sanguinarios? Somos propensos a ceder cuando las consecuencias se tornan en la fuerza motora para tomar una decisión Uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol americano profesional fue Vince Lombardi, de los empacadores de Green Bay Un reportero le preguntó, ¿por qué su equipo es tan notablemente diferente? ¿Por qué se esfuerza tanto en el campo de juego? Los jugadores respondieron, no jugamos para las masas que están en las bancas o los millones que ven el juego por televisión No nos preocupa mayormente lo que dicen los medios de comunicación Jugamos por un solo motivo, los ojos del entrenador Cuando revisamos la afirmación el lunes de mañana queremos estar seguros de que Lombardi quedó satisfecho Bueno, Daniel no jugó para la muchedumbre Él vivió para agradar a su Padre Celestial Él por decir así jugó para los ojos del Padre ¿Sabes que cuando se muestra la afirmación final de la vida? Lo que va a contar realmente es una vida que se haya vivido para agradar a Dios Todos los grandes héroes de la fe vivieron por un propósito Ellos estaban más allá de la muchedumbre Vieron la vida desde una perspectiva diferente No vivieron para agradarse a sí mismos o a los demás El propósito principal de su vida fue agradar a Dios Al tomar esa decisión fundamental Daniel vivió una vida centrada en Dios Y la fórmula de Dios para una paz verdadera y un éxito duradero es la misma hoy Y es así que es una mejor manera de vivir ¡Gracias!